Hola, queridos hermanos de Semillas de Fe, espero que estén todos muy bien. El día de hoy tenemos como invitado muy especial a nuestro hermano Jorge del Inmaculado Corazón. ¿Cómo estás, querido hermano Jorge? Bendito sea Dios, bastante bien. Gracias, ¿y tú qué tal estás? Bien, hermano. ¿Te parece si empezamos con una oración? Con todo gusto. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Nos sumergimos en el océano de misericordia, nuestro Señor Jesucristo, por medio de tus manos, Virgen Santísima. Nos introducimos en tu sagrado corazón, Jesús, a través de tu Inmaculado Corazón, Madre Santa, Santa, tú que conoces las profundidades insondables del corazón de Jesús, guíanos a través de él, embriáganos de su amor, de sus misterios, que tú los conoces perfectamente, Madre Santísima. Cúbrenos con tu manto, el manto que contiene los misterios de gozo, de dolor, de gloria de nuestro Señor Jesucristo, que tiene las lágrimas de gozo, las lágrimas de dolor, y las lágrimas de triunfo, cuando lo viste ya resucitado, y triunfante, que contiene también tus lágrimas, Madre Santísima, ese gran misterio. Cúbrenos con la sangre de Cristo, envueltos en tu manto, el Padre estará contento con todo lo que hagamos en esta noche. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermano Giorgi, en los últimos años, muchos místicos y santos han hablado que habrá una intervención divina para que la humanidad vuelva a Dios. A esto lo llamamos un proceso de iluminación de conciencias, donde Dios se comunicará a todos los seres humanos del planeta, que él existe, y mostrará los pecados que cometieron, mejor dicho, veremos los pecados como una película de nuestra vida. ¿Cree usted, hermano Jorge, que ya es necesario esa intervención divina, y si ya estamos cerca a esa intervención? Así es, hermano Manuel. Fíjate que realmente esta intervención divina, aunque está reservada para un momento muy especial, y que tiene al demonio como loco realmente para poder descifrar cuándo es que se va a dar esta, yo le llamo derrame de amor de nuestro Señor Jesucristo, porque incluso muchos católicos, pues, le tienen temor. Pues sí, estamos bastante cerca, porque están ya casi todos los signos puestos a nuestro alrededor, en este horizonte de acontecimientos que se están dando. Amenazas, por ejemplo, que va a haber una guerra, amenazas a la familia, amenazas especialmente a la inocencia, a los niños, pero ¿por qué es tan importante desfigurar, pues, a los niños? Porque en los niños está la imagen preciosa, tanto de Cristo como de María, y recordemos que el demonio odia a Cristo, pero principalmente odia a María, porque es su enemiga desde el Génesis. Entonces, esa pureza que tienen los niños es la que se refleja, ¿verdad?, de los misterios de nuestra madre. Por esa razón, el Señor, nuestra Madre Santísima, nos está dando todavía tiempo, tiempo para irnos preparando, porque sabe que ese derrame de amor de Dios, que como le llaman, ¿verdad?, el aviso, algunos teólogos le llaman así, incluso creo que algunos místicos, es un don muy grande que nuestra madre, pues, adquirió de Dios Padre a través de su Hijo, y significa también una gran responsabilidad por parte de nosotros como católicos, principalmente, que llevamos, pues, esta batalla al frente, y si no se lleva con ese amor, con esa responsabilidad, pues, viene un fuerte castigo también para aquellos que no apreciaron ese tesoro, porque será dado en un momento específico, y póstumamente, pues, vendrá ese llamado de amor para corresponder a hacer un cambio al mundo, y aquellos que digan que no, que no quieren, o que no le creyeron a nuestra madre como católicos, porque estamos hablando del mundo católico, aparte será, pues, los demás que están fuera de, de, de la religión, pues, será terrible, será un castigo muy grande de, me atrevo a decir, incluso, de exterminio. Hermano Jorge, Hermano Jorge, a ti se te mostró lo que es el aviso, pero ¿cuándo comienza esta experiencia mística? Comienzas, mejor dicho, a recibir mensajes de la Virgen y de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, voy a comenzar con lo último que me dijiste, este, fíjate que cuando, esto se ha dado desde que soy muy pequeño, desde que tengo conocimiento de que existo, podríamos decir que yo soy yo, ¿verdad? Se dio, pues, en lo que es la, o era la casa de, de, de mi mamá, de mis padres, ahí se dio con, estando yo en el corredor, al fondo, pues, estaba un altar, o estaba un altar, y mi mamá, pues, probablemente para estas fechas fue, esa experiencia, porque estuve recabando cuándo fue, cuándo fue, pero era cuando mi mamá rezaba el rosario, todos los días del mes, y casualmente es por la Virgen del Rosario. Cuando ella estaba rezando, pues, terminó de rezar, yo estaba sentado en la grada del corredor, cuando todo se puso oscuro, como la noche, ¿verdad? Solo que sin estrés, y al fondo de la visión, estaba una persona, digo una persona, porque yo era pequeño, una persona crucificada, y estaba sufriendo, y yo me pregunto, bueno, quién es, aunque yo entendía quién era, porque es como el ejemplo de un niño, cuando estaba, cuando es bebé, cuando es un niño, no le dicen, uno no sabe, este es papá, este es mamá, y por qué los quiero, ¿verdad? Sino que ya lo conocen como instintivamente, saben reconocer dónde está mi papá, y señala al bebé, ahí está papá. Entonces, así fue, sabía que ese hombre, pues, era Dios, era Jesucristo, y pero había una persona que le estaba causando, le estaba infringiendo dolor en su costado izquierdo. Nuestro señor crucificado le estaba dando como que con una especie de mazo, como con filos, y yo no entendía por qué, pero era por esos dolores que se estaban ya aproximando a esta, a, acá en la actualidad. Ahí es donde comienza todo, y yo incluso creía que esas realidades que Dios me mostraba de esos encuentros de amor, pues, era algo normal para todos. Incluso yo lo hablaba tan natural a la gente, mira esto, y les contaba, y algunos pues me miraban como loco, otros hasta se les cambiaba el humor, yo le llamo humor espiritual, porque es el alma que se comunica con las demás almas, y el alma, pues, que no entiende, que nunca tenido esas experiencias, o que las ha tenido, pero no las entiende, rechaza al hermano, rechaza al prójimo, y pues, como te digo, pensaba que eso era tan natural hasta que, pues, conocí algunos sacerdotes que me orientaron, me dijeron, mira esto, tenga cuidado, porque no todos le van a entender, me dieron consejos, y esta misión, pues, comienza realmente en México, al visitar a nuestra señora de Guadalupe, ahí, pues, como se dio el envío de nuestro señor, y ahí es donde todas las dudas que tenía, pues, se dieron, tuvieron respuesta, pero no fue un proceso fácil, porque incluso yo pensaba que tal vez estas visiones venían de Satanás, o que eran quizás imaginación mía, y entonces fui en el camino conociendo a muy buenos sacerdotes, que, pues, tenían el nombramiento de exorcistas, y me hicieron, uno que otro me hizo pruebas, uno que, solo recuerdo su apellido, padre Martínez, que Dios lo tenga en paz, descansa, y murió en el dos mil dieciséis, incluso nuestra madre me comunica que había muerto para, pues, pedir por él, fue él el que me hizo varias pruebas, me hizo, no, me dice, incluso, lo voy a decir así tan natural como lo dijo, no, vos no estás poseído, vos sí tenés eso, esas visiones, porque la primera vez que me hizo una prueba, yo sentí así como que, Dios mío, ¿qué me va a hacer? No, mejor me voy, cuando, haga de caso que así como está aquí la imagen de nuestra madre, porque está presente, sentí unas manos, pero eran las manos más tiernas, no, no sé explicarlo, que me hicieron hacia adelante, hombre, tené confianza, hacete hacia adelante, entonces yo me quedé ahí firme, el padre hizo todo, se me queda viendo, incluso me pregunta, tuviste una experiencia, me dice, tuviste una experiencia, ¿verdad? Y se la conté lo que les acabo de, lo que te acabo de contar a ti, sí, le digo al padre, bueno, entonces, siempre pidele a Dios, pues, que te lleve por buen camino, y ten mucho cuidado, porque de esto está enterado también el maligno, pues, así fue como se dio esta experiencia, ¿verdad? De encuentros, no son diarios, es cuando nuestro señor así lo pide, puede ser para animar a alguna persona que ha caído, ¿verdad? O que necesita ánimos de algún tipo, también puede ser cuando aquella persona, pues, persiste en el pecado, de que viene ya la voz del profeta, pero el profeta, me refiero a nuestro señor, ¿verdad? Uno solo es el instrumento para advertir y decir hacia dónde va esa persona, o también las advertencias de amor, porque realmente son advertencias de amor de católicos que les da terror algunas profecías, pero no, porque son advertencias de amor para que no nos vayamos a la condenación eterna, entonces, también he tenido este tipo de advertencias que son para un instrumento, créame, que son bastante fuertes, son bastante, ver sufrir, perdón, lo voy a poner así, ver sufrir a un animalito, ver sufrir a una persona, es a veces demasiado duro, se imaginan ver sufrir, pues, a la maravilla que es nuestra madre, entonces, eso deja al alma, al corazón, muy, lo impregna bastante de esos dolores. Perdón, ¿cuál fue la otra pregunta? ¿Qué es lo que vistes en el aviso? ¿Qué se te mostró? Comprendo, de pequeño, pues, cuando no soy un dibujante, no tengo ese don, tengo, realmente son garabatos, pero tengo incluso algunos dibujos donde se me mostraron esas visiones, en mi país, quiero agregar que mi país, pues, solo personas muy pudientes tenían, por ejemplo, lo que le dicen cable, ¿verdad?, para ver canales internacionales, entonces, aquí, pues, no teníamos eso, apenas los canales nacionales se miraban, pues, fíjate que en esas visiones, desde pequeño, también se me dieron, aunque no las entendía, a veces sí me las explicaban, pero cuando yo se las contaba a los adultos, a mis padres, por ejemplo, ah, pero eso falta mucho, eso falta mucho, pero no, porque yo lo viví, y más o menos sabía que ya estaba cerca, aunque no cuando, pero sí, que yo lo iba a vivir, al menos yo sí lo iba a vivir, algunos instrumentos me han contado personas conocedoras que han tenido esas visiones, pero dicen, no, todavía falta mucho, no es en mi generación, en mi caso sí sabía que eso lo iba a vivir, o sea, yo sí lo iba a vivir, se me dieron, por ejemplo, que te puedo comentar, que antes de que el mundo cometa lo, el plan que se está dando, porque es un plan organizado, que se, que se va a poner en, que se está, ya está en marcha, por cierto, antes, pero antes de que ya sea visible para todos, en ese momento, nuestra madre, nuestro señor Jesucristo, permitirá, por ejemplo, una gran oscuridad, entendamos oscuridad como la ausencia de todo, nos despeja de todo, es decir, realmente, como lo dice la sagrada escritura, que cuando Jesús, pues, fue crucificado, trece, tres horas, verdad, estuvo el mundo, o ese lugar, en una oscuridad profunda, porque nuestro señor nos estaba liberando, esa señal de la cruz, esa liberación, se repetirá en este derrame de amor, de gracia, de nuestro señor Jesucristo, habrá nuevamente una gran oscuridad, entre los efectos que te puedo mencionar, es que sentiremos como un gran sismo, como un gran terremoto, incluso la sagrada escritura lo dice, cuando Cristo muere, viene un terremoto, un fuerte temblor, pues es por eso, porque estaremos entrando a la presencia de Dios, estaremos entrando a la presencia de nuestra madre, cada quien de acuerdo a como Dios lo estipule, pero hay algo que sí sé, y es que todos en ese momento, y deberíamos de ser, ya, todos en ese momento vamos a ser videntes, o sea, todos vamos, el vidente, yo lo entiendo como aquel que ve el mundo espiritual, sea de Dios, o sea infernal, o el intermedio, el purgatorio, pero es el mundo espiritual, entonces podremos ver a nuestro señor, de acuerdo pues a lo que llevamos nosotros, eso es lo que Dios nos va a manifestar, nos va incluso a mostrar el de, a partir de que termine ese fenómeno místico, nos va a mostrar cuáles serán las posibles caminos que tanto la persona individual vaya a tomar como, como, también como sociedad, como país, como sociedad humana global, hay cosas incluso que Dios nos va a mostrar que ya no se pueden cambiar, ese camino hay que transitarlo, la pregunta es, lo vas a transitar, o lo vamos a transitar de la mano de nuestra madre, o lo vamos a transitar siendo enemigos de Dios, se me muestra entonces esa oscuridad, se me muestran pues esas imágenes de que, si me permites, de que van a haber personas, sentiremos el dolor de María en nuestro corazón, porque van a haber personas que definitivamente van a rechazar ese fenómeno, que incluso están enterados de que ese, ese aviso se va a dar, y me atrevo a decir que sería como decirte la iglesia de Satanás, verdad, los que adoran a Satán, están avisados, van a rechazar a Dios, no le van a creer ni siquiera a Dios, aunque se los infunda, y aunque les infunda, recuerden, recordemos a Judas, a pesar de que estaba a la par de Cristo, lo rechaza, a pasar de que sintió el amor de, de, de Dios lo rechaza, entonces, vamos a ver todo lo que es, por ejemplo, los grandes terremotos, vamos a ver lo que los tsunamis, el inicio de la guerra nuclear, vamos a ver más allá, que nosotros tenemos, digamos, la llave para mitigar por medio de la oración, del ayuno, mitigar, incluso la llegada, cómo va a tener, qué tanta fuerza va a tener el que llamamos el anticristo, pero el mero, mero anticristo, el que ya está por ahí, deambulando, qué tanto poder va tener, inclusive, pues, nuestro Señor nos va a, a, a poner de manifiesto el horror de nuestros pecados. Jorge, tú tienes una, una fotografía ahí, nos podrías mostrar de lo, de lo que viste, exactamente. Fíjate que estaba buscando una, pero no, no la encuentro, que es cabalmente la, eran tres cruces de diferente tamaño y color, que eso es el, el signo del aviso, también tenía aviones que, cuando iniciar esta guerra que te digo, pero no encuentro la bendita foto, lo que sí encontré fue, por ejemplo, el, yo le llamo cuerpo celeste, porque no te puedo decir con certeza si es un meteorito, si es un planeta, solo sé que es un cuerpo celeste que vendrá, pues, a la, a la tierra y atravesará la atmósfera. Te puedo mostrar esto, esto fue hecho en el, no me recuerdo, si fue entre el 91 o 90, en el año 94. Entonces, para que me entiendas, este es el cuerpo celeste, el sol, ¿verdad? Y por ahí va, rumbo a la tierra. Esto lo dibujé cuando estaba pequeñito. Ahorita te muestro el otro. Pues hay varios. Ah, la contaminación, pues, del, del ambiente por algo que se interpreta como color verde. Acá está. Permítame, no sé si lo puedes ver, eso es lo verde, que se ve como amarillo. Ajá. Yo dibujé un pececito por ahí, y hay un barco que se está hundiendo, que son barcos de guerra, que llevan esas cargas nucleares, por cierto. También te puedo mostrar, ahora te voy a mostrar otra. Bueno, la bandera de Estados Unidos te la puedo mostrar, que pierde muchas de sus estrellas, que cada estrella, pues, es un estado, representación de un estado. Ah, aquí está. Esto, pues, esto ya se cumplió, y no se cumplió, porque esto iba a ocurrir en el año de misericordia, cuando las elecciones que estaban compitiendo Trump y, y la otra señora, que, pues, fue la intervención de nuestro Señor Jesucristo, y no quedó ella, porque la, el aviso era de que tuviéramos cuidado, porque ella iba posiblemente a quedar. Ajá. Esa es la Casa Blanca, eh, la caída de, tanto de bombas como el castigo del cielo, le, le digo yo. Te voy a mostrar otra, déjame ver si la encuentro por acá. Aquí está la otra, este es el inicio de dos potencias, eh, cuando estaba chiquito sí conocía lo que era Estados Unidos, quien no conoce Estados Unidos, pero no conocía la otra potencia que era Rusia, simplemente me dieron un nombre, Rusia. Yo confundía a Rusia con Alemania, por la historia de la Segunda Guerra Mundial, pero no, era, era Rusia, o es Rusia. Aquí podemos ver, incluso, que se ven los planetas y unas estrellas, y un avioncito pasando por ahí, y aquí hay un enfrentamiento, tanto terrestre, como aéreo, y otras cosas cayendo del cielo, por, por parte de, de estas dos potencias, que, pues, nuestra señora persiste en estarme, a menos a mí, pues, informando, de que se rece mucho Santo Rosario, se ayune, se comulgue, porque va a ser terrible. Aquí podemos ver, pues, el lanzamiento de los primeros misiles. Y, pues, estas son algunas de las fotos, tengo alguna otra por acá, pero no la encuentro, y es como, lo mismo, la llegada de este cuerpo celeste, la activación de los volcanes, tanto submarinos, como terrestres. Fíjate. Eso va a ser, Jorge, eso va a ser el antes de, del aviso, o en el aviso. Fíjate que lo que estamos viviendo ahorita, es el antes del aviso, es como, como que si el instinto del mundo, de las cosas que, que existen de la naturaleza inferior, ya entiéndase, plantas, volcanes, etcétera, presienten todos estos acontecimientos, o sea, están realmente. Las señales del cielo. Sufriendo, están también en todo el cosmos, como lo dice la Sagrada Escritura, todo está sufriendo ese terror de la decisión de nosotros, y más, pues, nos vamos a tomar para Dios, o realmente la naturaleza se va a revelar más contra el ser humano, por los pecados que tiene la sociedad. Fíjate, entonces, estos acontecimientos que, que marca acá, es cabalmente en un momento decisivo, a menos a mí así me lo, me lo manifestaron, yo estaba aquí orando, cuando me toma el Señor, eso está en los escritos, transito por el corredor, cuando de repente viene ese gran sismo que te, que te cuento, por, por muchos motivos, incluso armas que han desarrollado para generar esa clase de, de movimientos telúricos, y de repente aparezco en una parte que es en Europa, me imaginé que era un país, perdónenme, no sé mucho de cultura, yo le digo el mundo ruso, pero si me escuchan los polacos se van a molestar conmigo, porque, pues, no son rusos, ¿verdad? Pero lo que formó parte de la antigua Unión Soviética. Aparecí en ese mundo, en uno de esos países, no sabía discernir qué país era, pero sí sabía que era del este, de norte, sur, este de Europa, y cuando camino, encuentro a una señora, que es vidente, ya es un poco anciana, y hay bastantes advocaciones de nuestra madre, diferentes imágenes, y me dice, bueno, entre todos, pongámonos a orar, porque ya viene esa gran oscuridad, a lo que le dicen el aviso, y me sorprendió porque un amigo me dice, mira, fíjate que acabo de escuchar algo de que en Garabandal, le hay un aviso, yo, ah, entonces me recordé, esa fue la señal de nuestro señor, y que, pues, sí venía del cielo esto, cuando empieza ese gran sismo, y ese gran sismo aparece una gran oscuridad que venía del este del mundo, digamos, de China, de lo que es Hawái, todas estas, estos lugares, y entonces nuestro señor se comienza a manifestar, nuestra madre también, a pesar de que estaba la oscuridad, nuestra señora brillaba hermosa como una estrella, y ella nos acompañó en todo el trayecto de ese, algunos dicen un antejuicio, ¿verdad? De ese antejuicio de nuestro señor Jesucristo. Ella siempre estuvo presente, ¿por qué? Para potenciarnos, para hacernos resistentes a ver el corazón de Cristo, esos daños que le hemos causado, y que esos daños, pues, van a entrar en nosotros, ¿verdad? Digamos, en los pecadores, si no nos arrepentimos, y seremos echados de la presencia de Dios. Entonces, nuestra madre estuvo siempre presente ahí, por eso, por eso te decía que todos seremos videntes, estaremos viendo a nuestra madre, sin prejuicio alguno, o sea, a nuestra madre no le interesa si es pecador, es un santo, a ella le interesa que tú te salves, tanto el santo como el pecador, entonces, ella estará presente ahí con nosotros, y nos llevará en el camino, en ese tránsito, de todo lo que nos va a mostrar el señor, todo, el Padre Eterno. También puede ser que haya algún santo de nuestra devoción que nos acompañe, en este caso, a mí me acompañó lo que era, no la, yo la conocí hasta en México, una ancianita, le decía yo, que si era Luisa Picarreta, no sé si han escuchado, o has escuchado de Luisa Picarreta. Entonces, al terminar, pues, ese fenómeno, la gente quedó desconcertada, o sea, así como, como cuando uno va a confesarse también, cuando uno lo han regañado, quedó desconcertada, y esto que fue, hay mucha gente que se va a hacer esa pregunta, y esto que fue, en ese momento, a todos, nuestro señor nos va a dar misiones, a todos, a todos los católicos, para guiar a otros, y decirles, ¿qué fue eso? Y por qué es que el señor lo está dando, es una ayuda de nuestra capitana, que es la Virgen Santísima, para evangelizar, para predicar en esos, esos días, o el tiempo que Dios disponga, para hacerles entrar en razón, y volver incluso a la fe, a la iglesia católica, si es católico, pues, volverse más fervoroso, si está convertido, pues, ahora que tengo una verdadera conversión, para que el destino del mundo, de esta sociedad, vaya por el camino que Dios, que nuestro señor Jesucristo pide, y prepararse, realmente, porque va en una purificación, tiene que en una purificación, no sea tan severa, lo severo de la purificación será en la medida de que también nosotros le respondamos al amor, eso será lo severo, pero me dirán algunos, ¿cómo es posible si aquel es más pecador que yo? Es verdad, puede ser que aquel sea más pecador, y, pero yo lo voy a percibir de diferente manera, incluso, hay, hay muchas personas que se están sacrificando por, por la humanidad, que sin necesidad, digamos, están teniendo esos flagelos de los demás, para que el otro entienda, algo así como la mamá de San Agustín, por ejemplo, y otros místicos más, eso es lo que nuestra señora pide, y es lo que nuestra señora nos va a mostrar también en el aviso, el aviso no sólo es, mira, tú eres pecador, sino, mira, arréglalo de esta manera, me arruinaste el mundo, ok, ahora lo vas a arreglar, sí, con el poder de Dios, pero lo vas a arreglar de esta manera, y vas a caminar por esta manera, aunque llegues al martirio, porque vas a llegar al martirio, algunos, pues, sí, han sido colocados para el martirio, es decir, para dar su vida, entonces, estas son las cosas que nuestra madre, pues, nos revela, nos adelanta el examen, para que, pues, estudiemos y pasémosla una buena nota, ¿verdad? Y esto, pues, nos lleva también ahora a la contraparte, que creo que tenés una pregunta para mí también. Claro que sí, nuestra madre nos va mostrando el camino para llevarnos hacia el padre, y ese es un momento de preparación que ella lo hace con sus hijos, que ella los ha llamado, como el padre Gobi, lo dice los los hijos de María, ¿no? Dime, Jorge, si bien Dios va a estar actuando, nuestra madre también, con el con este tema del aviso, pero el maligno Satanás no se ha quedado inerte, él también va a estar trabajando por su lado. El señor también te ha mostrado eso, como los los malvados, ya, ya lo vemos actualmente, ellos ya han empezado una maquinaria de infiltraciones y de cosas para lo que va a ser también su intervención de ellos. Exactamente, por eso nuestra madre es tan persistente en orar, en que le hacemos el Santo Rosario, para que primero, para cegar a Satanás, y segundo, para aquellos que son necios y no quieren caminar en una conversión o una verdadera conversión, pues, que irlos retirando un poco. No retirarlos de su gracia, pero sí, por lo menos, que no frustren los planes que tenga algún sacerdote, digamos, consagraciones, como vemos que, pues, lamentablemente, algunos hermanos sacerdotes caen en tentaciones, también laicos, no se diga. Entonces, es ese cuidado que nuestra madre tiene. Al mismo tiempo, esa, como dice esto, esa maquinaria, pues, lo quiero sustentar primero con escritura, porque nuestra madre me lo muestra con escritura. Cuando estaba nuestro Señor Jesucristo ya anunciando que iba a morir, y ya sabía que él lo iba a traicionar, por supuesto lo sabía, y es Judas. O sea, ya esa maquinaria ya se estaba moviendo, incluso antes de que tal vez los apóstoles entendieran que ya estaba llegando el momento. Ya el demonio ya se había adelantado en ese plan. Cuando estaban orando, el Señor les dice, ¿verdad? Persisten que oren y oren y oren y se siguen durmiendo, porque el maligno ya tenía el otro escenario, ya estaba llevando, pues, a los soldados a apresar a Cristo. Podemos imaginarnos que nuestro Señor estaba en esas tentaciones. Ese tiempo que nuestra madre nos va a dar de nuestro Señor Jesucristo a través de María, nos va a dar para meditar luego del aviso, para tomar en cuenta qué vamos a hacer. También el enemigo ya tiene preparada, incluso ya está haciendo las pruebas, para aquellos pues que logran ver los signos de los tiempos, ir armando como el rompecabezas del horizonte, tecnología que está consagrada a Satanás, y esa tecnología fue desarrollada para ayudar a Satán a engañarnos con eso de la del falso profeta, con eso de la venida de un falso Mesías, que el demonio pues ya tiene también preparado todo, ya ya perdón, tenía preparado un evangelio cuando hablan, por ejemplo, de de ovnis, cuando hablan, por ejemplo, de de otras cosas más como el rapto, porque se van a ver fenómenos potentes, unas cosas asombrosas que de verdad. Paralelo, paralelo a. Paralelo, después, digamos, del del aviso, ¿verdad? Porque el aviso es ese momentito de como de un retiro espiritual, digámosle así, de un momento de estar con el sacerdote que nos va a confesar, y este pues es el sumo sacerdote, ¿eh? Entonces, luego de que pase todo esto, el señor permite la prueba, y esa prueba es, ahí viene el Mesías, esa prueba es el falso profeta estar haciendo prodigios para engañar a muchas personas, y es de mantener esa gracia, ese don que el que Jesús pues derrama en manos de María, presente siempre lo del aviso, que es lo que quiero, porque el demonio será astuto, recordemos que el demonio no dejó en paz a Jesucristo en todo el camino hasta el momento de su muerte, y así será también con la iglesia, con nosotros, hasta el momento en que nuestro señor diga, bueno, hasta aquí, hasta, entonces, después de la, después de la, durante y después del aviso, viviremos una vida desde el estado de donde tú te encuentres, ya sea en tu casa, o si Dios lo permite en el campo, o en alguna ruina, desde ahí viviremos nosotros, y tenemos que vivir un convento, pero de manos de María, o sea, algo sencillo, con amor a Dios, lo que Dios me dé, porque serán momentos de gran necesidad también, pero confianza en Dios, entonces, a través de esa tecnología, el señor sí me lo muestra, es asombroso, y es temible también, cómo es que este plan macabro realmente, porque ya se le acaba, o sea, es el plan que el demonio tiene desde que empezó a estudiar a la humanidad, desde Adán y Eva hasta nuestra fecha, o sea, todo el conocimiento que el demonio ha obtenido, se lo da a una persona, que nosotros le decimos el anticristo, para ponerlo en marcha y engañar, o sea, la Sagrada Escritura nos dice que tenemos que ser santos, pero los santos de esos días serán más que los primeros, porque serán grandes engaños, y nuestra madre, pues, en su gran infinita misericordia, como te decía, pues, adelantó, va adelantando el examen, estas son las preguntas que van a venir, hay que razonarlas, porque van a venir, pero pueden ser que vengan de otro modo, pero siempre van a ser esas preguntas, entonces, en ese trayecto hay que saber responder, por ejemplo, el rezo del santo rosario, la comunión, mientras la tengamos accesible, ¿verdad? Los ayunos, tantas herramientas que nuestra madre nos ha dado, y la confianza en Dios, puesta en Dios. Y esta maquinaria hace que exista lo que llamamos ahora en nuestro tiempo la gran confusión, porque se están dando muchas cosas, con cuestiones teológicas también, para marearnos, y comenzar a aceptar cosas que no pertenecen al depósito de la fe. Exacto. Y entonces, eso se va a intensificar, venga esa intervención, y Satanás lo sabe, y va a utilizar todas las artimañas posibles para crear eventos paralelos, que nos hagan creer de que el aviso realmente no fue un aviso, sino fue algo tecnológico, que fue nuestra mente, que fue un tema psicológico, entonces por ahí saldrá un político a decir un montón de cosas, la idea es negar esto, la idea es hacer ver que Dios no fue, sino fue cualquier otra cosa. Sí, Santa Teresa de Ávila, le decían que el demonio se estaba apareciendo en tal lado, no me recuerdo si decía la historia, pero la voy a adaptar a mi forma. Entonces vino Teresa, ¿verdad? Y dice, bueno, pues que venga, yo lo voy a debatir con la señal de la cruz, así de simple, que venga. Entonces, lo mismo tiene que ser el católico, no me importa que venga un político, que venga el falso profeta, que venga el anticristo, pues yo lo debato, y si da la voluntad de Dios yo caer peleando, pues bendito sea Dios, porque me uno a los misterios de la muerte de Cristo. Entonces no es de tenerle miedo ni a las apariciones, ni a la tecnología, ni a ningún tipo de artimaña, siempre manteniendo lo que tenían, bueno, a menos mi abuela, ¿verdad? Mantenía a los abuelitos, siempre dar la bendición, o sea, siempre hacer la señal de la cruz. Si yo miro, por ejemplo, un fenómeno de una luz hermosa en el cielo, puede ser un ángel de Dios o puede ser un demonio, pero ¿y por qué se está manifestando ese ángel de Dios? Es de preguntarnos, ¿será que es una, será que es misericordia o justicia de Dios? Igual hago la señal de la cruz y cada, y cada hermano católico se dará cuenta de los efectos, porque como el demonio es el mono de Dios, ¿verdad? El que imita grotescamente, también va a querer imitar, como te dije, ese aviso, un falso aviso de que, te repito, viene el Mesías, y lo vamos a ver, y lo van a ver, incluso posiblemente todos, aunque sean muy santos, lo van a lograr ver, bajar a una persona del cielo, acompañado de ángeles y tantas cosas, y van a ver otros portentos, que no sé si quieres que te los comunique, o esos temas de otro momento, porque son engaños que el demonio, pues, va a formular y que parecen de película. Claro que sí, hermano, y para eso hay que estar preparados, como tú dices, y en todo momento, realizar la bendición, nuestras oraciones, vivir los sacramentos, estar en estado de gracia, para poder contrarrestar cualquier efecto del mal, ¿no es así? Ofreciendo los dolores, eso es lo que también nuestra señora pide, ¿verdad? Ofrecer siempre los dolores, ya sean físicos, por alguna enfermedad que van a soltar en el mundo, por cualquier cosa, mantener el corazón incluso alegre, vamos a, para otras personas, pareceremos masoquistas, como que están pidiendo ahora una enfermedad más, como es, como dicen la verdad los santos profundos, pues bendito sea Dios que me da esta enfermedad para obtener gracia tanto para mí como para mi hermano, no desanimarse, porque luego de eso ya vendría aquello que le llamamos la marca, y ahí pues la persona, pierde tanto el alma, o la conciencia de quién es, entonces, es un tema bastante largo, que... Lo tocaremos en otra oportunidad Imagínate, yo empecé con una hojita, y terminé ya casi como con 40 Claro que sí, Jordi, más bien agradecemos por haber tocado este tema del aviso, espero que no sea la primera ni la última que tengamos por el canal, y bueno, algunas palabras finales que tengas que decirnos con respecto a este tema Pues sí, fíjate que pues que el católico realmente haga conciencia de algo muy importante, que cuando nuestra madre nos muestra estas cosas, no es para infundirnos realmente un terror, sino que es para que nosotros veamos hacia dónde estamos yendo, porque es la decisión final de nuestra vida, de nuestra existencia Si nuestra señora muestra el infierno, nos brinda la gracia para resistir, percibir el infierno, es para precisamente esto, que no caigamos en el infierno, y que gocemos de las alegrías, de los gozos, del don de Dios, que son eternas. Si nuestra madre nos muestra el cielo, no es porque seamos santos, es porque nos invita a una conversión, y a una realmente a alcanzar esa santidad, por medio de la gracia, de las ayudas de nuestro Señor Y la otra cuestión es que hago un llamado realmente de lo que solo repito lo que nuestra madre le ha dicho a muchos, y a mí, de estar en oración, constantemente en oración, pero sin perder de vista el estado de vida en el que nos encontramos en el trabajo, pero siempre hacer oración, siempre hacer oración, porque hay agentes malignos, hay realmente ahí es, digamos espíritus encarnados, aunque esa palabra tal vez no es correcta, que se manifiestan como personas, y que lo que están haciendo es sondeando al hermano para analizarlo y hacerlo caer en algún momento, porque hay tantas trampas que está poniendo ahorita el demonio especialmente contra los niños, contra la inocencia de los niños, que es un don de Jesucristo, de María, puesta en los niños, y que el enemigo, los gobiernos, la sociedad, tratan a todo acomodar lugar de destruirlo, porque destruyendo a los niños se atrae la cólera, la ira de Dios bien hermano Jorge, gracias por estar aquí, y a ustedes queridos hermanos de Semillas de Fe, compartan el video para que el mensaje llegue a más personas que Dios me los bendiga bien, gracias, gracias por estar aquí